Increíble el último método empleado para ocultar droga. La policía ha descubierto 35 kilos de heroína escondidos en los frenos de un camión. Pero tan escondidos que los agentes han tenido que desmontar buena parte del vehículo. Los hay para todos los gustos e incluso algunos sin ningún gusto. Los hemos visto finos, gruesos, con más o menos canas. Hablamos de bigotes. En Alemania se celebra el campeonato mundial. Una curiosa competición que deja más de una imagen insólita. Ya les hemos contado la actualidad del día a esta hora. Como siempre, más a las 9 en Atena 3 con Matías Prats. Les dejamos ahora con el tiempo. Una buena hora. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy enfadado, amenazando con suspender el concierto poco antes de su inicio. Al parecer, las autoridades intentaban colocar en las primeras filas a los más fieles al régimen. Rendiremos homenaje al jefe. La excusa que hoy cumple años. 60 espléndidos años. El ministerio está justificada por su presencia en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Con esos prolegómenos comenzaba la reunión de los gobiernos español e italiano en Cerdeña. A Zapatero le han acompañado seis ministros y un grupo de empresarios. Pilar Ruiz Pérez, que ha dado de... Hoy es día de echar cuentas y a los asesores fiscales no les salen. La subida de impuestos anunciada por Zapatero no da para tapar todos los agujeros. La subida del IVA y del alcohol, el tabaco y los carburantes se perfila como la más probable. Fue uno de los hombres más poderosos de la escena financiera española. Uno de los representantes más activos de la Beautiful People y un modelo de ejecutivo hecho a sí mismo. El que fue presidente de Banesto. En los 80, Mario Conde reaparece para presentar su último libro, Memorias de un preso. Detenidos nueve jóvenes acusados de robar por el método del alunizaje en Madrid. Habían formado una banda muy violenta que utilizaba incluso armas de fuego. Como elegían sobre todo las tiendas de lujo de la milla de Madrid, aunque no eran su única especialidad. Los ecologistas de PETA intentaban provocar y lo han conseguido de sobra. Tanto que su última campaña ha sido censurada en Estados Unidos. En ella aparece Pamela Anderson como un agente de seguridad en una terminal aérea. Una imagen demasiado sensual, dicen, para emitirse como estaba previsto en 45 aeropuertos norteamericanos. La guerra de los artilugios tecnológicos continúa. Ahora es Apple la que contraataca con un nuevo iPod Nano que integra cámara de vídeo y de radio. En las seis minutos estamos de vuelta en las noticias de la mañana. Repasamos en un minuto los titulares. Se reducen las batidas para dar con Mariluz, la niña de cinco años desaparecida hace más de dos semanas en Huelva. De momento no tenemos que pedir a Mortadelo y Flemón que nos protejan. Su última misión, salvar la Tierra, se ha convertido en el mejor... Así transcurre el día. Vuelve la información a las nueve con Matías Prats. Pásen un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Precisamente el juez Garzón interroga a los diez detenidos el pasado martes en el País Vasco y Navarra acusados de intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. Entre ellos, su portavoz Arnaldo Otegi y el exsecretario general de la AFP, Rafa Díaz Usabiaga. Procambolesca, pero sobre todo capaz de paralizar un país como Estados Unidos. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación para ofrecer... Lo que van a ver también tiene como protagonista un niño, un bebé de seis meses. Una escena espeluznante captada por una cámara de seguridad en el metro de Melbourne, en Australia. Les adelantamos que la historia acaba bien. Procambolesca, pero sobre todo capaz de paralizar un país como Estados Unidos. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación para ofrecer... La Junta de Andalucía ha prohibido el uso de taxis para entregar citaciones. Los agentes judiciales viajan en autobús y no les hace ninguna gracia. Si ellos creen que fumar de una pipa de agua es menos perjudicial, los expertos aseguran que es igual de peligroso y que además puede provocar infecciones en las encías. ¿Quién no ha hecho alguna vez una pajarita o un avión de papel? Lo que para algunos es un simple pasatiempo, para otros es toda una disciplina artística y muy cotizada. Estos días en Zaragoza se celebra una exposición con obras de todo el mundo. Hemos encontrado figuras de hasta 18.000 euros y todo por unas hojas plegadas. Eran los años 80 y para estar a la moda había que lucir hombreras en cualquier prenda y sujetas como fuera posible. Cibeles abría sus puertas y se convertía en el mayor escaparate de la moda española. Hoy cumple 25 años y los diseñadores vuelven a apostar por la tendencia ochentera. Esta tarde será la idea de que las tormentas de esta semana no solo son peligrosas por el agua caída. Fue cuestión de segundos, apenas tres. Un tornado que se formó en tierra arrasó en la terraza de un... ...encontrado en el arroyo un coche del mismo modelo que el del conductor al que se busca. Es viernes 18 de septiembre. ...ha asesinado un directivo de un banco en Rosas, en Girona. El cadáver con signos de violencia fue localizado al lado de su... Ya hay fecha para la visita de Zapatero a la Casa Blanca. Será el 13 de octubre. Y hoy el Consejo de Ministros ponía encima de la mesa la modernización de la justicia...